¡Caracol! ¡Gol! 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 ¡Caracol! ¡Gol! 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 ¡Caracol! Un mundial verá a la selección de México. ¿Qué es eso? Para los bogotanos y colombianos nos significa... Ya, pero qué difícil para Puchete. Significa muchas cosas. Es interesante que se empiece a atraer el fútbol. Como en una magnitud internacional es interesante, es chévere. Increíble, me siento increíble. Primera vez sí voy a ver un partido. Y también porque las chicas tienen un nivel muy bueno. Acá las chicas en general tienen un buen nivel. Alegría total. Venimos súper emocionados. Y más porque para él es su primer ida a un estadio para el niño. Entonces, contentos, felices. Saber que a la gente le interesa el mundial femenino porque de hecho nosotros pensábamos que nos iban a vender todas las boletas y terminaron agotándose. Es muy emocionante. La verdad es la primera vez que traemos al niño al estadio. Tiempo en familia, tiempo para compartir, tiempo para estar felices. Esperando que nuestra selección Colombia, que ya fue subcampeón en la anterior mundial, este año seamos los campeones. Emoción y también a uno le motiva para animarlas a ellas. Sí, obviamente el hecho que seamos la primera vez que se hace acá en Colombia, siento que genera mucha más emoción. Como nos hace sentirnos más parte de como de algo importante. Entonces, es muy chévere. Me siento increíble. Es una oportunidad muy grande. Chévere poder disfrutar un evento mundial así. Hemos llevado una grata sorpresa porque Colombia, Bogotá en específico, es una ciudad muy hermosa y queremos conocer el estadio, vivir la experiencia del mundial. Digamos, nosotros no somos muy futboleros, pero hoy para apoyar a las chicas siento que es nuestro granito de empoderamiento. Para que ganen, porque es nuestro Colombia. Es satisfactorio que estén apoyando a la selección femenina. Venimos a apoyar a la selección mexicana y también a la selección de Colombia. Hay que apoyar a las mujeres. Están incentivando a estas niñas que hoy en día están tratando de ser profesionales también. Pues de por sí a mí me gusta muchísimo el fútbol. Y verlas a ellas y que jueguen acá es muy bonito. Se siente muy bonito, la verdad. Para el fútbol femenino es algo muy importante. El tema de machismo que se da acá en Colombia en muchos lugares del país. Una alegría, una experiencia muy bonita y más para las pequeñas. Es algo nuevo para mí. Estar aquí en Colombia es otra maravilla. La cultura es magnífica. Una oportunidad histórica para nuestro país. Ojalá la aprovechemos. En las tres sedes, Medellín, Cali y Bogotá. Siento que es lo mejor para ella para que se sientan en esa actitud de conocer el deporte. Fútbol femenino va para adelante. Muy bien en nuestra labor en este mundial. Y a disfrutarnos la inauguración y todos los partidos. Un gran nivel el de las mujeres. Y desde hace años yo quería venir a Colombia y ahorita se presenta a venir al mundial. Las mujeres, arriba las mujeres porque han demostrado que sí se puede y nos enorgullece. Tener a las nenas de acá de la Selección Colombia jugando hoy es un placer. Es algo muy bacano. Es la primera vez que venimos a verlas, a jugar a las chicas en el estadio. Es una experiencia muy grande para nosotras. Ahorita Linda, claro. Linda es la referente de toda la selección femenina y ahorita de nuestras chicas de la sub-20. Pues esperamos ganar. Mi jugadora favorita siempre va a ser Linda Caicedo que es la que está poniendo la cara a nivel mundial. Mi jugadora favorita es Linda y Catalina Usme. Es Linda Caicedo, una berraca, ¿no? Como salió adelante y todo y pues ahorita jugar en el Madrid y eso, bastante, bastante importante. Claro que sí y va a ser la goleadora del mundial, nuestra número uno. Sí, felicitaciones para Linda, ha hecho un muy buen trabajo. La crack. Como decía, ella ya sigue siendo una niña, tiene solo 19 años y se la disfruta y en ese disfrute queda. Nos da espectáculo con las pintas que hace en el fútbol y vemos que están a nivel igual que los hombres en todo lado. No, una mostra, la verdad. Se merece todo el respeto que se ha ganado con las uñas, la verdad, se lo merece. El equipo lo veo bien, las veo a las chicas preparadas, vienen de ser subcampeonas también. Bueno, yo creo que es el momento en que la selección debe ganar. Creo que tenemos gran potencial, mucho futuro en el fútbol femenino. Yo siento que igual eso pesa, la localidad también pesa, el hecho de que somos acá los organizadores del mundial. Tenemos que apoyarlo muchísimo más y por eso estamos aquí. O sea, debe enfocarse al campeonato. Y pues somos las favoritas, vamos con toda de qué ganar. Es su época, es su momento para demostrar que tiene mejor. ¡Gracias!